Dedíquenle esta rola y dile, fuiste el amor de mi vida El éxito famoso Quiero que escuches esta rola que estuvo recorriendo Toda la unión americana, dedicado a aquella persona que amabas, que querías O aun sigues queriendo, pero lo mejor es estar separados Fuiste el amor de mi vida El Grupo Carvín Cumbia 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 CC por Antarctica Films Argentina